El ingreso de limones del extranjero a nuestros mercados, a consecuencia de la baja producción en el país, ha encendido las alarmas en el agro nacional. Limones que estarían entrando ilegalmente por la frontera Perú-Ecuador podrían traer consigo la plaga denominada el dragón amarillo. Afecta a todos los cítricos, no solamente a los limones, a las naranjas, a las mandarinas. Es una bacteria que entra al cítrico y el cítrico activa su sistema inmunológico porque es un objeto extraño y lo sobreactiva al punto de que la planta misma se asfixia y se muere. Los productores nacionales temen que estos cargamentos de limón, que estarían entrando sin pasar por los controles sanitarios correspondientes, lleguen portando esta bacteria y que mediante un vector se termine propagando entre las plantaciones de cítricos en el país. Si bien la preocupación es grande, detalló que esta enfermedad no afecta a las personas. Sin embargo, en un recorrido por algunos mercados mayoristas, se pudo constatar que la mayoría de comerciantes han optado por preferir la venta de limón peruano sobre el extranjero. Más allá de conocer este aparente ingreso ilegal que tendría, manifestaron que la preferencia se debe a su sabor. Justamente ese limón ahorita está entrando y no hay un control de calidad. Yo no entiendo a las autoridades cómo está pasando ese limón. En cambio, un cevichero no te acepta el limón colombiano. Ha ingresado, le hemos repartido, pero ha rebotado. ¿Por qué? Es un producto que amarga. No tiene la acidez que tiene el limón peruano. Incluso son los mismos consumidores quienes prefieren estos puntos de venta por la variedad de limones nacionales que llegan desde el norte del país. Una buena alternativa para las amas de casa para conseguir limón a buen precio y de buena calidad es un centro de abastos mayorista. La calidad, el sabor es mejor. Más ácido también el limón. Es más jugoso, otro tipo de sabor. Limones como el suyana, el cevichero y el tahití. Si bien la situación actual no luce favorable, el representante de la Asociación de Productores de Cítricos expresó que la producción debería regularizarse en los próximos meses.